Sufro al pensar que el destino logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma y la vía Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver Hoy en mi vida tan solo que la tu recuerdo Guardo en mis labios tus besos dulce y babolú Cabela sedosa acaricia mi sueño Y me estrechan tus brazos amantes al arrullo del cucurucú Sueños que juntos forjaron tu alma y la vía Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentro llorando mis noches sin ti Mis noches sin ti Si no sabés sin ti